¡Aplausos! ¡Espejito! ¡Ahora! ¡Ala arriba el centro! ¡Ahora! ¡Giro ya a su sitio! ¡Ahora! ¡Balanceo por derecha! ¡Ahora! 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 ¡Los hombres terroristas damos a los coronarios! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La naranja nació verde, y el corazón nació libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En la esquina de Huerta tengo una plaza de agromistas! ¡Si te viste, porque conmigo no me está diciendo! ¡Que te gusta salir de adentro! ¡Gracias! Para la música. Señorita, quiera a mí. Que tengo un buen porvenir. Una gatita muy flaca. Un caballo por morir. Armazón de rancho viejo. Cabeza mamarracha. No tiene pa' camisa y quiere una muchacha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abra! ¡Abra! Aunque hablar de matrimonio me da cierta picazón Si te animás a rascarme, quedo a tu disposición Hay muchos tipos de alergias y algunos sin solución Pero la rasquiña que usted tiene, usted va con agua y con agua ¡Cambia pareja, gente! 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 ¡Cambia pareja! ¡Cambia pareja, gente! ¡Cambia pareja, gente! ¡Cambia pareja! ¡Cambia pareja, gente! 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 ¡Cambia pareja! ¡Cambia pareja, gente! ¡Cambia pareja, gente! lo que era, se le cuajó la pintura. ¡Algo de la música! Del cielo bajo San Pedro, en un petit solo uno, he visto animales fieros, pero como vos tu querés. ¡Algo de la música! ¡Algo de la música! ¡Algo de la música! ¡Algo de la música! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!